¡Adiós! Que habrá quien llore, que habrá quien llore, si lloras tú. ¡Adiós! Y jamás olvides, jamás olvides que en vos irán los tristes ecos, los tristes ecos de mi cantar. Mas nunca olvides que hay unos ojos que con los tuyos han de llorar en tus pesares y en tus enocos. ¿Dónde los busques? ¿Dónde los busques? Allá han de estar. Y en tus pesares, y en tus enocos. ¿Dónde los busques? ¿Dónde los busques? Allá han de estar. ¿Dónde los busques? Allá han de estar.